Vamos a ver ahora las colas para conseguir entradas para un concierto de Luis Tobelsohn. Es componente de One Direction. Diez días de cola han llegado a aguantar sus fans para hacerse con un buen sitio en este concierto en Marenostrum, en Fuencirona. Hay cinco fases de esta gente que son, dices, obsesivos. Sí, este es el típico perfil obsesivo. Primero, idealización. No se te escapa uno a ti, Elara. A mí, yo cualquier cosa que me digáis aquí estoy para analizar. Primero es la idealización, es decir, no tiene ningún tipo de crítica y todo lo que hagas. Su ídolo va a ser maravilloso. Segundo, la obsesión. Si tienen que estar diez días sin dormir, sin comer, con tal de verlo. Y luego, además, el tercero es el efecto grupal, que tú sientes que estás apoyados con tus otros amigos, también fan. Y luego el cuatro es el propio placer, la oxitocina, que es la hormona del amor que se te genera cuando estás viendo ese fan. Y el quinto es el duelo de, Dios mío, qué horror, ya se ha acabado. Y ahora te hago con mi vida, ¿no? Creo que bueno que...